vamos a destrozar el avión de salva ¿no es que... no... no es que no se salva no, el castillo va a estar aquí yo esto es un vuelo que no lo controlé pero esto que estas haciendo esto es aerodinámico lo pon, pon que no es que no es que ¿ponte que atras? mira que guapo mira que guapo mira que no me queda ahora Ese es el chico de los que hacen. Con los dos han ido, ¿eh? Bueno, me estoy dando las cartas. ¿Ya? ¿Qué hago en mi vida? ¿Qué haces, tío? ¿Está ahí loco? ¿Estás ahí loco? ¿Estás ahí loco? Una de las cartas de aviones. Una, dos y tres. ¡Oh!